A volver a rendir. Más de 2.000 postulantes al Instituto Superior de Educación Policial Academia de Futuros Oficiales tendrán que pasar de vuelta a examen. La jueza Rosarito Montanía rechazó los amparos que presentaron más de 200 aspirantes para evitar que sus exámenes de ingresos sean anulados. Ellos pidieron que se excluya a los que cometieron el fraude que ocurrió a mitad de febrero, pero la jueza dijo que el caso sigue en plena investigación. Los exámenes anularon porque se comprobó la venta de respuestas a través de mensajes de texto, según confirmaron las autoridades policiales. Varios directivos del ICPOL ya fueron separados tras una intervención y 90 números de teléfonos fueron auditados. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.